Y queremos saber, con el tema del dinero, ¿sos agarradito o bien ratita o sos más sueltito? Y es un intermedio porque siempre estoy proyectando en qué ahorrar para conseguir algo nuevo, algo más grande, una moto más grande o un auto más grande y bueno. Pero por ejemplo, si saldrías a cenar con ella, ¿quién invita? No, invito yo. ¿Vas vos? ¿Pero qué vestuario te atrae más de los tres? Después ya citamos de novios. ¿Miti-Miti? Claro. Ay, me la bajo. Uy, sí, sí. Muy bien. ¿Todos facturados? Está bien, sí. Estoy de acuerdo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Me encanta porque Mica, esto es paz y amor. ¿Vos te acabas alguna vez en tu vida? Sí, me enojo. A mí me pasa rápido. Sí. A Mica le hace falta protección hoy. ¿Yo? ¿Yo se la haría? ¿Hoy? ¿Hoy? Hoy, la niña. Bueno, te la hacemos. Un, dos, tres. Protección, protección, protección. Protección, protección, protección. Gracias. Muy bien. Un placer.